Permisito de tus comentarios. ¿Cómo se une, o sea, Domingo Pérez con el cuñado de los presidentes? En Moquegua. En Moquegua. Sí. En Moquegua lo conoce a él, con los casos que el presidente tenía. Claro, sí. Las denuncias que él tenía. Sí. Qué bueno era la represa de Chirimayumi. ¿Has visto ese hombre que ha salido del congreso? Sí, sí, sí. Esas denuncias. Ahí se mete Domingo Pérez. Ya. Pero coordina con la cuñada. Sí. Todo coordina con la cuñada. ¿Cómo se llama la cuñada? La cuñada se llama Rosmary Silva. ¿Y está casada con...? El hijo, el hermano de Maribel. ¿Qué su cuñada? Con cuñada. Sí, eso con cuñada. Bueno. ¿Y la cuñada estaba en contacto con Pablo Sánchez? ¿Y si tienes que conversar? O solamente dos veces. ¿Y quién ve el tema de la fiscalía del presupuesto? La Zoraida, ¿no? Ya. Ya. Ellos querían el presupuesto para la fiscalía que se les ha dado. Y eso lo ha gestionado la cuñada. ¿La cuñada de Martín? Sí, Rosmary Silva. Rosmary Silva. Ajá. Ahora, útil. Claro, el presupuesto que ellos querían para la fiscalía, eso lo ha gestionado Rosmary Silva. Por eso es que todo... Todo lo que dicen... Claro, por eso es que yo siento que yo sentía que yo era una pulita. Ajá. 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 Pero esa vez, cuando el hombre estaba en Canadá, ¿te acuerdas? Ajá. Y dices, hay un fiscal que coordina con Pablo Sánchez. Claro. Ahora, ¡no! Ese es este Domingo Pérez.